¡Ay! ¡Inolvidable! ¡Samuel Alastó! ¡Y todos tus familiares! ¡Y lo mismo le pasa! ¡A nuestra compañía de guerra! ¡A nuestra compañía de guerra! ¡Ay! ¡Que tenga los ojos tuyos! ¡Que tenga la boca tuya! ¡Que tenga el cuerpo tuyo, mi amor! ¡Y sea pa' mí! ¡Ay! ¡Que tenga los ojos tuyos! ¡Que tenga la boca tuya! ¡Que tenga el cuerpo tuyo, mi amor! ¡Y sea pa' mí! Comparte, mérito, muera, que pere de Santa Marta Tú eres una dama muy distinguida Por lo tanto tienes que ponerte a ver Eres una dama muy distinguida Por lo tanto tienes que ponerte a ver Que hombres como yo, muy potos también Se andan encontrando en cualquier esquina Por eso he deseado tener en la vida A una mujer linda así como tú Ay, que tenga los ojos tuyos, que tenga la boca tuya Que tenga el cuerpo tuyo, mi amor, y sea pa' mí Ay, que tenga los ojos tuyos, que tenga la boca tuya, que tenga el cuerpo tuyo, mi amor, y sea pa' mí Para mis sonidos Andrés Alfonso Carlos Alberto Alfonso Alfonso Y la reina, y la rosa Alfonso Alfonso A la mis compadre Carlos Márquez, Popo Barrio, en el aire. 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 Gracias.